Cuando el amor de tu vida Te temo y te indiferente Lo que pasa por tu mente Es buscar una querida Allí se la ves sufrida Y hasta se ponen llorosas Aparentando una cosa Que en realidad no es así Aparentando una cosa Que en realidad no es así Y por eso digo aquí Que entiende a la esposa Aparentando una cosa Que en realidad no es así Y por eso digo aquí Que entiende a la esposa A las mujeres Quien la comprende A las mujeres Quien la comprende Se ponen bravas cuando uno se lo atiende A las mujeres vale Quien la comprende A las mujeres Quien la comprende Se ponen bravas cuando uno se lo atiende Con los hombres Con los hombres que esto pasa Aquí les doy el detalle Siempre buscan en la calle Los que mi gente están en casa La marcha a veces desplaza A la mujer de tu hogar Y esto lo puedo afirmar Y esto lo puedo afirmar Aunque a mí no me ha pasado Esto lo puedo afirmar Aunque a mí no me ha pasado Pero si lo he mirado Y lo puedo asegurar Y lo puedo asegurar Esto lo puedo afirmar Aunque a las mujeres Quien la comprende A las mujeres Quien la comprende Se ponen bravas cuando uno se lo atiende A las mujeres vale Quien la comprende Se ponen bravas cuando uno se lo atiende Al llegar al matrimonio, también en menos de nada Se ponen guay matizada, que parecen un demonio Pero cuando eras novio, siempre te daban besitos Y hasta te decían guapito, yo hago lo que tú quieras Y hasta te decían guapito, yo hago lo que tú quieras Y ahora hasta que te mueras, te decían cada ratito Y hasta te decían guapito, yo hago lo que tú quieras mi amor Y ahora hasta que te mueras, te decían cada ratito A las mujeres, ¿quién la comprende? A las mujeres, ¿quién la comprende? Se ponen bravas cuando uno te lo atiende A las mujeres, ¿vale? ¿quién la comprende? A las mujeres, ¿quién la comprende? Se ponen bravas cuando uno te lo atiende Si te cosas te imaginas, que tienes otra mujer Enseguida vas a ver, como la vida termina Tercera de la vecina, y no le importa el pudor Si pensara por favor, sería maravilloso Que una mujer a su esposo, se lo ganes con amor Si pensara por favor, sería maravilloso Que una mujer a su esposo, se lo ganes con amor A las mujeres, quien la comprende Se ponen bravas cuando uno se lo atiende A las mujeres, quien la comprende A las mujeres, quien la comprende Se ponen bravas cuando uno se lo atiende Se ponen bravas cuando uno se lo atiende